Ahí está, va saltando este ejemplar, arreglo brincando en el liceo, al parecer es el sueño americano, es el sueño americano Arreglo con el número 48, que es la historia campeona, el estrella con amplia experiencia del rey, al presente del tribunal Sueño, sueño, sueño americano, el viejito es consentido del 8 de San Francisco, el marcado con el número 48, Fabio Caerza va a ser para él El sueño americano va a estar en el ejercicio, a cerrar el gargante chévere que se entiende El sueño americano va a estar en el rey El sueño americano va a estar en el rey